El parlamentario habló de la Convención Liberal a realizarse el próximo sábado 25 de febrero en Coronel Oviedo. Espera que se efectúe en un ambiente de tranquilidad. Los liberales se mantengan lejos de este oficialismo que está llevando mal a la República y que en estos momentos están pretendiendo atropellar la Constitución y ningún liberal se puede prestar a eso. Y lógicamente debe haber un castigo a esos correligionarios. También habló sobre uno de los puntos a ser tratados en la Convención. Estamos por la alianza y que un liberal lidere esa alianza en el 2018 para poder volver a estar en el poder. ¿Por qué no la concertación como plantea en el otro sector? Nosotros estamos por la alianza y hemos decidido eso dentro del movimiento y creemos que es la vía adecuada. La Convención del PLRA se realizará en Coronel Oviedo a partir de las 9 de la mañana.